Para nadie es un secreto que, estos últimos siete meses han sido catastróficos para Paz Padilla, ya que se ha tenido que despedir de personas muy cercanas a ella. Explícitamente todo inició en febrero del presente año, cuando a la presentadora de televisión le informaron que su progenitora, Dolores Díaz, había fallecido. Cabe resaltar que hay, mientras la humorista se encontraba enfrentando dicho partida, tenía que al mismo tiempo mantener una sonrisa inquebrantable en su rostro, ya que su esposo padecía cáncer. El pasado 19 de julio la periodista recibió la peor noticia, Juan Antonio Vidal perdió la lucha contra dicha enfermedad a sus 53 años. Fue entonces cuando ella observó cómo se iba desmoronando su mundo. Como si lo antes mencionado fuera poco, Paz durante seis meses se estuvo sufriendo en silencio, pues no quería que ninguna persona de su entorno social supiese lo que estaba ocurriendo. Ahora bien, desde entonces la actriz se ha mantenido alejada de la prensa rosa. Sin embargo la misma ha seguido su rastro, hasta dar con su refugio. Con tanto dolor encima, la presentadora de televisión tomó una drástica decisión, se apartó por completo de Madrid. Según la revista, Semana, está en la playa donde se casó con Vidal Cadaqués. La ya referida revista logró obtener un retrato exclusivo de Paz Padilla navegando por alta mar, y en el mismo se muestra muy de caída. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!